Ahora vamos al punto B, que es que la Biblia también es la palabra de los hombres. Hasta ahora hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios, pero también es la palabra de los hombres. Es esencial agregar esto si queremos tener una perspectiva bíblica equilibrada de la Escritura, porque el Espíritu Santo trató a los autores humanos de la Escritura como personas vivas, responsables, conscientes, activas y nunca como máquinas. Los fenómenos de la Escritura que tengo que explicarles muestran claramente esto, porque las Escrituras contienen historia y literatura y teología. Y quiero tomar estas tres palabras y ver cómo estos son los fenómenos de la Escritura y cómo muestran que la Biblia es también la palabra de hombres. En primer lugar está la narrativa histórica. Me pregunto si ustedes han pensado, me imagino que sí, cuánto de la Biblia es narrativa histórica. Casi la mitad de las páginas de la Escritura se dedican a la narrativa histórica. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Rud, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes, los dos libros de Crónicas, Esdras, Esther, Neemías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos. Es bastante sustancial la historia. Entonces no pensemos que el Espíritu Santo reveló esta historia de manera sobrenatural a los autores bíblicos. No, los autores bíblicos tenían acceso a los documentos humanos de los cuales ellos citaban y que incluso incorporaron en su texto. Han leído el primer capítulo de Esdras, contiene el edicto que el conquistador persa Ciro emitió para permitirles a los judíos regresar a la tierra prometida. Este era el edicto de un rey pagano, pero Esdras lo toma y lo incorpora en su libro. Lucas es otro ejemplo. Lucas nos dice en el prefacio, en los primeros cuatro versículos de su Evangelio, donde él explica su método, él cuenta sobre la cuidadosa investigación de la cual, o mejor, en la cual él participó. Escuchen a Lucas, yo también he investigado todo esto con esmero, desde su origen. Entonces ahí no hay pasividad, porque él era un investigador esmerado e investigaba los datos. Los autores de la Biblia tenían un papel activo al escribir. La inspiración divina no era incompatible con la investigación humana. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo dirigía a los autores bíblicos en las investigaciones históricas, pero su inspiración no hizo que la investigación fuera innecesaria. Eso en cuanto a la narrativa histórica. Vamos a pasar en segundo lugar a la forma literaria. Bien, si la inspiración hubiera sido un proceso mecánico, donde el Espíritu Santo les hubiera dictado a los autores bíblicos, uno esperaría encontrar una uniformidad de estilo literario. Incluso un estilo y un lenguaje distintivos del Espíritu Santo. Si era que él estaba dictando lo que quería decir, uno hubiera esperado que el estilo hubiera sido el mismo. Por el contrario, lo que encontramos en la Biblia es una extraordinaria diversidad literaria. Por ejemplo, tiene géneros literarios diversos, es decir, tipos diferentes de literatura. La narrativa que hemos visto, códigos legales, poesía, prosa, parábolas, salmos, proverbios, literatura de sabiduría, cartas, evangelios y apocalipsis. Una amplia variedad de tipos de literatura. También la Biblia incluye estilos diferentes. Algunos autores, incluyendo a Lucas, dicho sea de paso, escriben en un griego muy elegante y pulido. Lucas conocía mejor el griego que otros autores del Nuevo Testamento, porque otros escriben en un estilo muy popular, incluso no con muy buena gramática. El libro de Apocalipsis, y en algún momento pueden profundizar en el griego, está lleno de figuras gramaticales. Hay otros autores que escriben con un estilo muy detallado y estudiado, como los epigramas en el libro de Proverbios. El autor de estos epigramas debió de haber pasado mucho tiempo para ponerlos en la forma adecuada, así que gastó tiempo en el estilo literario. Y la Biblia también contiene un vocabulario literario. Algunos autores tienen palabras y frases preferidas que usan todo el tiempo. Algunos eruditos listan las palabras que están presentes o ausentes en un texto de literatura para establecer la autoría. Entonces, estas características literarias como el género, estilo y lenguaje no desaparecieron con el proceso de la inspiración. Ese es el punto que estoy tratando de sustentar. Cada autor bíblico tenía su propio estilo y su propio vocabulario. Mirando los fenómenos de la escritura, ya vimos la narrativa histórica y la investigación que implicaba, y también vimos las formas literarias. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el énfasis teológico. En esta biblioteca que llamamos la Biblia, hay una gran variedad de énfasis teológico. Por ejemplo, no es casualidad que en el Antiguo Testamento, Amos sea el profeta de la justicia de Dios, el profeta del amor de Dios sea, o seas, Isaías sea el profeta de la soberanía de Dios, y en el Nuevo Testamento no es casualidad que Pablo sea el apóstol de la gracia y la fe, que Santiago sea el apóstol de las obras, que Juan sea el apóstol del amor, y que Pedro sea el apóstol de la esperanza y del sufrimiento. Entonces el Espíritu Santo, como pueden ver ustedes, no suprime la personalidad de los autores bíblicos, ni deja por fuera, para nada, su estilo literario. Por el contrario, el Espíritu Santo prepara y le da forma a los autores bíblicos, su herencia genética, su temperamento y su personalidad, su trasfondo, su crianza y sus experiencias. Entonces él le da forma a los autores bíblicos, de manera que transmite, a través de cada uno de ellos, una verdad apropiada y única. Por ejemplo, Dios le enseñó a su pueblo sobre su propio amor fiel, el amor del compromiso, con el pacto que él había hecho con ellos, y les enseñó sobre este amor fiel a través del matrimonio roto de Oseas. Él tomó la experiencia de Oseas y la utilizó para transmitir la grandeza de su amor. Y por ejemplo, Dios enseñó sobre la universalidad del Evangelio, que la idea es que llegue a todas las personas de todos los lugares, a través de los horizontes globales de Lucas. No es casualidad, porque Lucas es el único autor gentil en el Nuevo Testamento, y es comprensible que él hubiera escrito sobre la universalidad del Evangelio. No sé si ustedes saben esto, es algo divertido. De los cuatro autores de los Evangelios, Mateo, Marcos y Juan, se refieren al mar de Galilea, pero Lucas se refiere a él como el lago de Galilea, porque él había viajado por el Mediterráneo. Y en su perspectiva, Galilea no era un mar para nada, era sólo una pequeña laguna, un lago. Ese es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo utilizaba la experiencia particular y los fenómenos de los autores bíblicos para transmitir a través de cada uno una verdad apropiada y única. La búsqueda cuidadosa de la investigación histórica, las diversas formas literarias, el énfasis teológico único, todos estos puntos demuestran que los autores bíblicos inspirados no eran tratados como máquinas, sino respetados como personas en posesión completa de sus facultades.